...y decomisar las armas de fuego que tienen en su poder. Leonardo Flores, TC Televisión. 7 con 5 minutos, 7 con 5 minutos, señoras y señores, y dos sujetos, dos sujetos acusados de atracos en milagro, fueron capturados tras una persecución que culminó en el norte de Guayaquil. Déjeme ver porque es una banda peculiar. Cuando huían a bordo de un carro al que le habían puesto una baliza similar a la de la policía, los sujetos fueron vistos en el cantón Durán, por lo que empezó una persecución que terminó en el redondel de las Orquídeas, norte de Guayaquil, donde policías del distrito Pascuales los interceptaron. Sí, mediante información, desde milagro venían persiguiendo a este jornal de Durán a un vehículo, SZ, color gris, que se trasladaba con dos ciudadanos que hicieron caso omiso a un operativo policial, dándose la persecución, donde fueron alcanzados aquí en el sector de Vergeles. Los sospechosos, uno de los cuales registra antecedentes penales por robo y extorsión, habrían cometido atracos en el cantón Milagro, desde donde fueron perseguidos por la policía, hasta que finalmente fueron capturados en el norte de Guayaquil. Proceder a investigar, a verificar el vehículo, si tiene alguna situación ilícita en el vehículo. ¿Tiene alguna novedad de estos muchachos, antecedentes, algo? Sí, uno de los dos cuenta con antecedentes penales, uno por robo y por extorsión. Vemos que ustedes están activados ahora. Estamos siempre pendientes, estamos siempre pendientes, verificando toda actitud sospechosa, y como este vehículo hizo caso omiso a la alerta de la policía cuando le quiso detener, se dio la persecución desde Milagro, y fue detenido aquí en el sector de Orquídez. Con el carro como evidencia, los dos presuntos delincuentes fueron llevados ante las autoridades judiciales para ser sometidos a las respectivas investigaciones, luego de lo cual podrían ser procesados. Leonardo Flores, TC Televisión. Y si lo veían a Ñoqui, reclamando todavía a Ñoqui, ahí esposado en medio de los otros pansegatos. ¡Ay! Vamos a ver cómo responden a la justicia. Más adelante un ciudadano, un ciudadano fue asesinado porque no quería caer en una extorsión. Mi querido Andrés. Bien, Mauricio, veremos en instantes los aportes que realiza la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, al debate de la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza que ya está en manos de la Asamblea. Venimos con eso y más. Seguimos informando, pero le recordamos que este noticiero es retransmitido por Radio Positivo 860 AM en Quito. Vamos con el detalle de la información. Ecuador propondrá financiar, refinanciar y alargar también los plazos para el pago de la deuda de 5 mil millones de dólares que mantiene con China. Así lo anunció el ministro de Economía, Simón Cueva, quien hizo un balance de la economía nacional. Relaciones y deuda con China. China ha proveído un mundo muy importante, una proporción bastante grande, cerca de los tercios de las vacunas. China también es un socio comercial importante, es un país al cual destina el Ecuador una buena parte de exportaciones no petroleras y petroleras. La visita del presidente Lazo a China es una gran oportunidad para profundizar esa relación, para seguir avanzando en ese sentido y también para discutir efectivamente el tema de la deuda bilateral, de los compromisos financieros bilaterales que tenemos. Un monto cercano a los 5 mil millones de dólares, pero son compromisos que tienen plazos de vencimiento relativamente cortos frente al resto de deuda externa que tiene el Ecuador. Parte de la discusión con nuestros socios y amigos chinos es ver cómo encontramos soluciones razonables para ir alargando los plazos y para ir mejorando las conexiones financieras asociadas y estaremos con el presidente la siguiente semana como ocasión también de la inauguración de los Juegos Olímpicos en China y tendremos discusión de alto nivel tanto con el presidente chino y Xi Jinping. Sobre la economía del país en general. La economía, de acuerdo a las últimas cifras del Banco Central, las últimas proyecciones basadas en las cifras del año 2020, debería acabar creciendo alrededor de o sobre el 4%. Y se puede notar también como ya el crecimiento real de Chile, ajustado por la estacionalidad, ha ido recuperándose gradualmente en unos ritmos de crecimiento de crédito que cerraron en ritmos de 15%. Acabamos en 1.9. Somos el país con la segunda y fracción más baja del continente americano. Las posiciones no petroleras están creciendo y se están recuperando de forma importante. Los datos muestran también un repunte importante a la regresión recibida. La liquidez, tanto de los depósitos que tienen los bancos, que a su vez lo reciben de sus depósitos, ha sobrepasado en algunos momentos a comienzos del 1.0 y a los 8.300 millones de dólares. Empleo. Tenemos entre mayo y la presente fecha, tenemos alrededor de 350.000 empleos adecuados incrementales. Mira, los afiliados del Seguro Social tenemos cerca de 78.000 nuevas personas. Pago a los gobiernos autónomos descentralizados y otras obligaciones. A los GARES, directamente o a los del BEI, de cerca de 360 millones de dólares. Se han reducido obligaciones con proveedores de salud por 150 millones de dólares. Se han reconocido obligaciones adicionales a las que estaban previstas en la conforma por cerca de 429 millones de dólares. Y el jefe de Estado, Guillermo Lazo, intervino en Colombia en la sesión plenaria en la 16ª cumbre de la Alianza del Pacífico, donde Ecuador espera en este 2022 ingresar como miembro pleno de este bloque regional. El objetivo de la intervención presidencial en este cónclave es ratificar a la comunidad internacional el interés de Ecuador de entrar en este mismo año como miembro pleno de la Alianza del Pacífico, iniciativa de integración regional creada en el 2011 por Chile, Colombia, México y Perú. El presidente Guillermo Lazo dijo en la sesión plenaria de este miércoles que el país quiere avanzar decididamente en este proceso. El Ecuador es un socio natural de la Alianza del Pacífico, no sólo por la ubicación geográfica estratégica, sino también por nuestras afinidades en los ámbitos económicos, social y cultural. ¿En qué beneficiará al país formar parte de este bloque regional? Así que es la puerta de entrada para poder hacer relaciones empresariales, relaciones bilaterales con varios de los países del Asia y también con nuestros socios. Tratados comerciales binacionales o multilaterales que incidirá en la generación de empleo. Más inversiones generan más empresas y más empresas generan más empleos. Colombia extiende la mano para que Ecuador forme parte de esta dinámica regional. El Ecuador siempre debió estar en esta alianza. Era un principio natural y hoy con el compromiso nuestro esperamos verlo muy pronto como miembro pleno. Estamos impulsando una serie de políticas y acciones para modernizar y abrir nuestra economía al mundo. La Alianza del Pacífico representa el 41% del Producto Interno Bruto de América Latina y un potencial mercado abierto a 230 millones de personas. Javier Ceballos, TC Televisión. Y en otro tema le contamos que la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, presentó aportes a los dos proyectos de ley de uso progresivo de la fuerza que ya están en análisis en el Parlamento. El objetivo es brindar garantías al trabajo de la policía y de los militares a Cotó. Tres proyectos de ley relacionados con el uso progresivo de la fuerza están en la Comisión de Soberanía de la Asamblea Nacional. El último, el que entregó el gobierno, plantea, entre otras cosas, tipificar el delito de terrorismo en los centros de rehabilitación social. Como segundo punto, mejorar y coordinar el trabajo entre la Policía Nacional y Fuerzas Armadas y el patrocinio legal gratuito para policías y militares vinculados con procesos judiciales. El presidente de la Comisión de Seguridad estaba en uno de los salones de la Asamblea Nacional, pero las autoridades comparecieron de forma virtual. La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, entregó cifras de policías heridos y fallecidos como uno de los argumentos para justificar por qué es necesario que la Asamblea apruebe una ley de uso progresivo de la fuerza. Durante el transcurso del año pasado hemos debido lamentar el fallecimiento de 24 policías en actos de servicio. También entregó cifras de tenencia ilegal de armas. El año 2021 ha habido un crecimiento y hemos retirado de las calles 7.527 armas, es decir, 7.527 posibilidades de haber sido utilizadas en contra de los derechos de una persona. Y finalmente dijo que es fundamental que las Fuerzas Armadas también cuenten con un marco legal que garantice su trabajo. El abogado en Derecho Penal, Pablo Encalada, también entregó aportes. Lo cierto es que este no es un problema de leyes. Ya no topemos el Código Orgánico Integral Penal, porque eso solo nos brinda inseguridad jurídica. Dijo que es una buena iniciativa del gobierno apostar por la creación de un Consejo Nacional de Política Criminal. Que sea quien dirija la política criminal del Estado. Si tenemos problemas de salud pública, tenemos un ministro de Salud. Tuvimos hasta Secretaría de la Felicidad. Ni cuando tuvimos Secretaría de la Felicidad tuvimos una Secretaría de Política Criminal o un Ministerio de Política Criminal. Por el momento, las autoridades entregaron aportes a los dos proyectos de uso progresivo de la fuerza que están en análisis. Porque aún la propuesta del gobierno no es calificada por el CAL. Cristian Hidalgo, TC Televisión. Yo quería decirles... Siete de la mañana con 20 minutos. Siete de la mañana con 20 minutos. Y atención porque mecánico que disparó a un delincuente cuando defendía su vida, su negocio, fue detenido para investigaciones. Siete de la mañana con 21. Nuevo hecho de sangre ocurrió en Cuenca. Juan Carlos Herrera, un mecánico de 45 años, disparó contra un individuo identificado como Alberto Domínguez, quien le habría robado. Un sujeto aparentemente no del sector, ya por varias ocasiones, ha sabido venir acá a intimidarle al propietario de esta mecánica. El día de hoy ha ingresado, según indica el señor propietario de la mecánica, ha ingresado con un arma blanca. Ocurrió en las calles Rafael María Arízaga y Vargas Machuca, sector El Barrial Blanco, en el norte de Cuenca. Al parecer, y según versiones de señores, indica que se estaría defendiendo prácticamente de este ataque causado por el hoy herido. Alberto Domínguez fue ingresado al hospital Vicente Corral Moscoso en estado crítico y Herrera podría enfrentar un proceso legal. Galo Orellana, TC Televisión. Siete de la mañana con 22 minutos. Atención, ayer en la tarde, ayer en la tarde, en el Shopping de Durán, Shopping de Durán, fue detenido de parte de unos ciudadanos, de algunos guardias de seguridad y, a los pocos minutos de la policía, un sospechoso. Ahí están las imágenes. Cuando guardias de seguridad de algunos ciudadanos agarraron a un sospechoso que supuestamente estaba tratando de abrir un carro, hijo de pato. Estaba tratando de abrir un vehículo según los primeros detalles. Y también, un dato interesante, es que habría tenido un arma que no la logramos ver porque estas son imágenes de las últimas horas de la tarde de ayer en el Shopping de Durán, en el lado del estacionamiento. Miren ustedes cuando personal de seguridad y algunos otros ciudadanos someten, someten al sospechoso que supuestamente estaba tratando de abrir un vehículo para llevárselo. 7 con 23 minutos, 7 con 23. En Guayaquil, 7 con 23 minutos, en Guayaquil, mataron a un taxista que no se dejaba extorsionar. Al parecer, puso un negocito. Y los vagos, holgazanes, araganes, que no hacen nada y que se han dedicado a extorsionar en muchos sectores de Guayaquil, especialmente, aunque se conoce que en otras ciudades también está pasando aquello, querían sacarle su billete porque ya le estaban sacando billete a otros negocitos. El hombre no se dejó y lamentablemente pagó con su vida. 7 con 23. El parte policial señala que los sujetos ingresaron violentamente a la casa de la víctima. Lo amenazaron con armas y le pidieron un dinero. Como la víctima se opuso, le dispararon. ¿La gente pudo hacer algo para salvarle la vida o no? No, lo quisieron llevar, pero ya el hombre ya estaba ya, le habían dado los tiros en el pecho y ya estaba ya casi. ¿Se conoce cuánto dinero le estaban pidiendo al señor? No, nada, solamente son comentarios, nada más se dice. Pero de ahí no se sabe nada. La gente se sabe que eso es muy delicado y eso no se puede estar hablando ni diciendo, ¿no? De acuerdo a la información que pudimos obtener por los familiares del hoyo exiso, se conoció de que este ciudadano días anteriores había sido ya amenazado, han querido extorsionarlo por un rédito económico, ya que este ciudadano anteriormente era presidente de una cooperativa de taxis informales, el cual se ha negado rotundamente por varias ocasiones ante estos antisociales. La gente dice que Antonio Álava Quinteros de 53 años estaba siendo extorsionado por parte de unos sujetos que son parte de una banda que opera en la cooperativa San Francisco en el noroeste de Guayaquil. Por este sector ha sido un poquito más peligroso y anteriormente había un... Así, normalmente uno podría salir cualquier momento, cualquier rato podría salir, pero... Y ahora ha vuelto hecho más peligroso. Según los vecinos, las extorsiones es un secreto a voces. La gente prefiere pagar para evitar un atentado. La policía ya está al tanto del caso y también de lo que sucede en la zona. De acuerdo a las informaciones por parte de las unidades investigativas, estamos claros de que el hoyo exiso en su momento pudo haber denunciado para evitar este hecho fatal. Sin embargo, no se tuvo ese acercamiento por parte de estos ciudadanos a la Policía Nacional. Un nuevo hecho de sangre que es parte de un proceso investigativo. Jorge García, TC Televisión. Siete de la mañana, 31 minutos. De nueve postulantes al concurso para la renovación parcial de la Corte Constitucional, ya solo quedan cinco. Jorge Sosa, postulante de la función de transparencia, se convirtió en el cuarto aspirante en renunciar. Se esperaba la última prueba oral, pero lo que llegó fue una renuncia, la segunda en esta semana y la cuarta en este concurso. Creo que las condiciones no están para yo poder seguir en el concurso, creo que las activaciones están de más. Al igual que lo hizo Salim Zaidán y Gerardo Vázquez, Jorge Sosa tras renunciar hizo duros cuestionamientos al proceso para la renovación de tres jueces de la Corte Constitucional. Yo no quiero ser parte ni de esta renovación ni quiero ser parte tampoco ni del banco elegible. Yo creo que este proceso está completamente iniciado. De los nueve postulantes con los que se inició el concurso, este terminará con tan solo cinco, además de la renuncia de un comisionado. Pero quienes abandonaron el proceso de selección para la presidenta de la comisión responderían a una causa. Debemos asumir con toda lógica que son los que se han sacado las peores notas en el examen escrito. Los comisionados descartan la suspensión del concurso, desmienten todas las acusaciones, aún más que haya existido favoritismo o preferencias. Aquí no hay ningún candidato animado. La veduría ciudadana por su lado dice que hasta el momento solo hay una denuncia que se debe esclarecer. La única denuncia formal que hemos recibido como veduría es la del doctor Gerardo Vázquez el cual ya está siendo tramitada por la veduría. La comisión se instaló a tabular las calificaciones de todas las etapas para que este jueves 27 se conozcan las notas finales. Mire, este momento nosotros estamos en la audiencia de calificación. Sin embargo, ahí no termina el concurso y menos los incidentes. Los postulantes que se quedaron anuncian impugnaciones. No estoy de acuerdo y voy a hacer uso de esa etapa de impugnación. Gustavo Merino, TC Televisión. Richard Ortiz, Joel Escudero y Alejandra Cárdenas serían los tres nuevos jueces de la Corte Constitucional luego de haber obtenido las más altas calificaciones de la sumatoria de méritos, prueba escrita y prueba oral. Los dos postulantes que obtuvieron menor puntaje están impugnando las calificaciones pero hay más de 10 puntos de diferencia por lo que se presume que no podrán cambiar este orden. La Corte Constitucional ahora deberá sortear a los tres jueces que deben dejar la institución. Y este 3 de enero empezó el plan invernal ejecutado en Guayaquil por el Ministerio de Salud Pública y también por la Alcaldía. 1.600 paquetes o parques perdón de la ciudad pues serán intervenidos. Esta semana ya empezó la poda y la fumigación en todas las etapas de la Ciudadela Larbolada y en el Cóndor se busca evitar pues la proliferación de mosquitos transmisores del dengue, el zika y el chikungunya. Escuchemos a Omar Tobar el exjefe municipal de la dirección de vectores que está trabajando en este tema. Estamos interviniendo exactamente 1.600 parques de 2.700 de la ciudad de Guayaquil también áreas verdes con la poda de los árboles con el desbroce de la maleza todo lo que es la limpieza de sus alrededores. Es una ayuda también que el Ministerio y el municipio de Guayaquil pues estemos ingresando a todos los parques. Y estas tareas de mitigación de los efectos de la época lluviosa se están replicando en diferentes zonas de la ciudad de Guayaquil. Es importante que usted tenga en contacto permanente además con las redes sociales de los organismos encargados tanto del Ministerio de Salud como del municipio de Guayaquil que con sus brigadas puedan llegar hasta estos sectores tanto de la empresa encargada de la recolección de desechos Urbaceo como de las brigadas repito que se están dedicadas a la fumigación y mitigación de efectos de la época lluviosa con este tipo de brigadas que se están instalando en diferentes zonas de la ciudad de Guayaquil. Acceda a estos canales para convocar la presencia de estas brigadas en su sector. Siete de la mañana a treinta y seis minutos todos vamos hasta Durán con Vanessa Filella la tenemos lista nos confirman tras un operativo que realiza la Policía Nacional y resultados que los presenta inmediatamente Vanessa tienen los datos a esta hora cuéntanos buen día. Vamos en instantes con Vanessa entonces para que nos dé el reporte de estos resultados de los controles policiales también una rueda de prensa que ofreció la policía en el Cantón Durán repasamos algunas de las recomendaciones también importante en esta época lluviosa para que usted tenga en buen estado su vehículo las lluvias son cada vez más frecuentes en Guayaquil y por este motivo es necesario revisar que su vehículo esté preparado el maestro Antonio Orellana señala que lo primero a revisar son los limpiaparabrisas también conocidos como plumas pues de su funcionamiento dependerá que el conductor tenga visibilidad bajo la lluvia casualmente en el verano siempre se tuestan entonces no limpian bien no hacen la limpieza correcta entonces tienen que cambiar la pluma porque el caucho deja de hacer su trabajo revisar el estado de frenos y sobre todo de las llantas también es necesario ya que si estas últimas están lisas le traería complicaciones por más que frene el piso es resbaloso y mantener lo importante la distancia entre el que va adelante y el que va atrás las luces también juegan un papel muy importante en los frenos normalmente tiene que tener las luces funcionando porque el momento que frena el que va adelante se da cuenta el que viene atrás que ha frenado el ingeniero automotriz Johnny Solís también recomienda corroborar rótulas y terminales así como el buen estado de la bomba de gasolina para evitar que el agua ingrese a esta obviamente va se va a mezclar gasolina con agua y van a tener problemas en arranque o bien se le va a apagar el vehículo y se van a ensuciar los inyectores y cosas así asimismo advierte a los conductores que es mejor evitar las calles inundadas lo primero que va a ocasionar es que se va a mojar todo el sistema eléctrico el arnés que digamos así que compone todo el sistema del motor posiblemente llegue a más grave es en la computadora consejos a tener en cuenta para todos aquellos que están al volante lucero llanos tc televisión todos detenidos dejan hasta esta hora el resultado de un mega operativo desplegado en el cantón durán y a qué delitos están vinculados vanessa cuéntanos en detalle esta mañana buen día qué tal Andrés muy buenos días cómo estás estoy acá acompañada el director nacional antidrogas el general Giovanni Ponce que nos va a hablar pues tras este mega operativo que se ha realizado con la detención de 21 personas todas dedicadas a diferentes delitos como muertes violentas asociación ilícita robo de vehículos un operativo que deja un gran saldo de personas aprendidas general buen día efectivamente buenos días la policía nacional cumpliendo con su misión y a través de todos los servicios tanto de investigativo preventivo y de inteligencia hemos accionado este operativo que nos deja importantes resultados como usted ya lo mencionó 21 personas detenidas y dentro de estas 21 personas existen tres sujetos que serían identificados como sicarios de la organización los Johnny Killers definitivamente el Cantón Durán ha sido ya hace algunos meses denominado como una zona conflictiva precisamente por la lucha de poderes para la venta de sustancias sujetas a fiscalización si usted mira entre las evidencias las dosis que han sido aprendidas dentro de este operativo en diferentes domicilios lo que nos pone en evidencia efectivamente de que hay un importante expendio de sustancias y que no son uno o dos personas que se dedican a este negocio ilícito sino algunos ciudadanos los cuales el día de hoy han sido aprendidos y con las evidencias que ustedes pueden apreciar entre las evidencias tenemos pistolas revolver municiones drogas realmente ha sido un operativo muy exitoso por parte de la policía nacional efectivamente esto es una muestra del trabajo que nosotros estamos realizando con la finalidad de recuperar la tranquilidad ciudadana ahora esperamos que las autoridades hagan su parte con el trabajo y la aplicación de la ley nosotros seguiremos haciendo este tipo de operativos estamos comprometidos con el país con nuestros ciudadanos y no descansaremos hasta devolverle la tranquilidad al pueblo ecuatoriano vemos entre las evidencias también una máscara de un payaso con la que presuntamente también amedrentaba mientras hacían los robos y asaltos en diferentes sectores del cartón sí es una máscara que de los trabajos de investigación y la información que tenemos identifica a la organización de los chone killers la misma que fue ubicada al interior de un domicilio bueno las personas están siendo puestas órdenes de las autoridades competentes que bien lo han mencionado esperan que tal vez hagan su parte correspondiente porque a varias de estas personas con varios antecedentes siguen libres sí son dentro de los detenidos hay seis ciudadanos que ya tienen antecedentes anteriores y también aquí vale destacar el apoyo que hemos recibido por parte de fiscalía y judicatura para hacer este trabajo por favor general coménteme un poco de esa arma de fuego que estamos viendo en este momento es de grueso calibre un poco tal vez alguna evidencia algún video de cámaras de seguridad donde se haya sido utilizada bueno nosotros en base a los a las vainas que dejan y los testigos que dejan cuando son accionadas estas armas para cometer hechos violentos criminalística los levanta y se las lleva a nuestro sistema para análisis aquí corresponde en lo posterior en el proceso investigativo hacer los cotejamientos balísticos para determinar si estas armas de fuego no han sido utilizadas o han sido utilizadas en alguna muerte violenta definitivamente también tenemos marihuana cocaína decomisada han sido una de las principales sustancias sujetas a fiscalización que aquí se expenden en este sector y en otros lados también de la ciudad de Guayaquil efectivamente eso es lo que confirma que acá en este sector y también lo sucede en otros sectores de Guayaquil que no no es una una persona son algunas personas que utilizan sus domicilios para hacerlo para hacerlos un centro de expendio de de este tipo de sustancias para el consumo lamentablemente de los niños jóvenes y personas ustedes como autoridades policiales mencionaban que los operativos van a ser de forma constantes a toda hora nosotros vamos a continuar con este tipo de operativos levantamos información identificamos los lugares conflictivos y vamos a ingresar para que estos sujetos que actúan al margen de la ley entiendan que tienen que respetar al ciudadano que tienen que respetar a la ley y al estado de derecho que vivimos muy bien mis queridos compañeros esta es la información que tenemos desde el cantón Durán donde un megaoperativo ha dejado a 21 personas detenidas entre ellos a tres presuntos sicarios que actuaban acá en el cantón Durán y pues definitivamente están vinculados a diferentes delitos como asociación ilícita robo de vehículos porque también se han podido recuperar vehículos que han sido reportados como robados y otros delitos muertes violentas algo que se está acechando a la zona Ochacá Guayaquil Durán y San Borondón con esta información regresamos a estudios contigo Gisela tienes más información así es Vanessa muchísimas gracias por este informe en vivo de un duro golpe al narcotráfico vamos ahora con otros temas le contamos que mientras por un lado la prefectura de Pichincha resuelve imponer una tasa a los vehículos matriculados en la provincia para mantenimiento vial por otro lado busca contratar la pintura mural por casi medio millón de dólares El gobierno provincial de Pichincha mediante contrato 223 señala la creación de un mural histórico cuyo objeto es la contratación del servicio de creación artística de un mural histórico con motivo al bicentenario y representativo en conmemoración a la batalla de Pichincha por un valor de 480 mil dólares autorizar el inicio del procedimiento precontractual de régimen especial obra artística científica y literaria nos contactamos con el gobierno provincial de Pichincha para obtener la ampliación del tema pero se nos comunicó que el director de cultura se encuentra indispuesto por temas médicos para Natalia Rojas la celebración de este contrato tiene algunas objeciones el consejo provincial de Pichincha establece un impuesto a los quiteños y pichinchanos que significará que van a recoger en un año 6 millones de dólares afectando a la economía de los dueños de vehículos sin embargo destinan medio millón de dólares para la elaboración de un mural artístico no existe razón que cobren impuestos si los recursos van a ser invertidos como ellos quieren por su parte la concejal de Quito Luz Helena Coloma puntualiza que los recursos destinados para la capital deben ser transparentados si es que Pichincha aporta con determinado porcentaje como se expresa en obras ese porcentaje que aporta Pichincha cuál es la relación de compensación aporte de obras me parece que todo eso es de justicia y transparencia conocer la obra artística consta de casi 598 metros cuadrados en cerámica policromada y escultura y se estima elaborarla en la fachada oriental del edificio de la prefectura de Pichincha es bueno rescatar todas las obras pero creo que en este tiempo es un poco complicado hay que medir las necesidades que tenemos como ciudadanos carreteras a mantenimiento de esta misma plaza que deja mucho que desear que amplíe que los jardines mantenga bien la vegetación en vez de hacer un mural que no estoy de acuerdo el contrato señala que la obra tiene un plazo de 150 días para la entrega contados a partir de la notificación del anticipo Cristian Musiña TC Televisión 7 de la mañana con 59 minutos seguimos informando hacemos un contacto en vivo con nuestro compañero Isaías Cruz él se encuentra en la estación de buses de la Ofelia esto es en el norte de Quito nos va a contar sobre los aforos en los buses qué tal cómo estás Isaías muy buenos días cuéntanos cómo está la situación hola Gisela amigos televidentes muy buenos días 7 horas con 59 minutos así es nosotros nos encontramos en un sistema privado de transporte el corredor suroccidental miren ustedes acá hay bastante gente pese a que ya son las 8 de la mañana sin embargo a partir de las 6 de la mañana acá esta estación del metro Bruce como se le conoce pasa llena la gente nos cuenta que acá como pueden ver en imágenes no hay control por parte de las autoridades de la agencia metropolitana de control y tampoco de la agencia metropolitana de tránsito para el aforo de los buses la gente cuenta que no se cumple con el aforo requerido del 50% que se estableció acá en el distrito metropolitano de Quito vamos a conversar con la ciudadanía caballero muy buenos días cuéntenos no se cumple con el aforo en estos sistemas no se cumple con el aforo y no mandan las unidades necesarias para no tenernos que amontonar o sea no cumple el municipio no ayudan no ayudan lastimosamente vea cómo estamos la gente ni siquiera el distanciamiento y peor en las unidades ya ve cómo llevan a la gente vemos que incluso para ingresar a las unidades la gente se empuja se amontona se amontona no respeta no respeta y como le digo aquí no hay un sistema eficiente para que envíen y puedan descongestionar toda esta gente mire cómo estamos ahorita en las horas pico deben mandar más unidades para no ir aglutinada a la gente muchísimas gracias la ciudadanía se preocupa sobre todo porque aparte de que no hay el control adecuado hay personas que incluso hacen mal uso de la mascarilla no protegen a las demás personas y ponen en riesgo muy buenos días amigo cuéntanos acá no se cumple con el aforo del 50% no 150% 200% no o sea aquí ves decía la gente que se separa para hacer la fila un poco pero cuando llegue el bus ahorita vas a ver llega el bus todo el mundo se aglomera aquí mira nomás cómo está aglomerada la gente y es peor cuando llegue el bus porque los de atrás corren entran y todo y adentro es peor porque en cada pará se sigue llenando y se sigue llenando entonces no aquí es imposible creo yo que se cumple esa disposición miren ustedes en este momento acá ha de llegar una de las unidades vamos a que ustedes puedan ver cómo las personas tratan de ingresar como pueden porque deben llevar a sus trabajos deben llegar a sus diferentes actividades diarias y lo que también preocupa a la ciudadanía es que es en este amontonamiento de personas también los amigos de la FUE no se hacen presentes y hay arranchos hay también robo de celulares de robo de carteras acá se registran varios delitos porque los delincuentes se infiltran dentro de las unidades y también ya en las paradas se ve que por ejemplo hay campaneros lo que la metodología que se ha utilizado en este sistema de transporte es que se ponen en diferentes paradas está uno en una parada le ve a alguien que está distraído en una de las puertas con el celular en la mano en la siguiente parada ya le dan aviso y le van robando los celulares las cosas muy buenos días amigo cuéntanos complicado el sistema de transporte en realidad sí bastante difícil el tema de la organización con este transporte público que hay aquí en realidad la delincuencia es todos los días aquí la aglomeración de gente como usted puede constatar el tema de los ladrones yo el día de ayer incluso le puse en evidencia a uno le grabé a la persona entonces se ponen en evidencia se cubren entonces esto hace esta desorganización que hay aquí no hay guardias de seguridad no hay policías que nos puedan respaldar aquí para organizar este tema hay otros sistemas públicos que tienen un poco más de organización y sería bueno que aquí también tomen esas cartas en el asunto de lo que sabemos al parecer hay campaneros que ya están viendo a las personas que están con los celulares luego entran en las diferentes si en realidad como le comento no es una sola persona son varias personas que están en las filas regados avisando quién es la víctima se puede decir muchísimas gracias amigos televidentes ustedes pueden ver como la gente ya empieza a llegar pero al momento acá está un poco vacío como dicen porque en realidad a partir de las 6 hasta las 7 de la mañana acá nos cuentan que es casi imposible tomar una unidad amigos televidentes cuando son exactamente las 8 horas con 4 minutos continuamos con más información desde Guayaquil Andrés muy buenos días Isaías gracias por el reporte a esta hora lo que está sucediendo en Quito los controles y además el cuidado que cada uno de los pasajeros están teniendo frente al azote delincuencial y ciudades en semáforo amarillo como Guayaquil registran un descenso en la curva de contagios de casos de coronavirus sin embargo autoridades de salud piden no bajar la guardia porque el número de muertos sigue preocupando una leve reducción una leve reducción en la curva epidemiológica es lo que registran en los últimos días varias casas de salud entre esas el hospital Teodoro Maldonado Carbo en el sur de Guayaquil nosotros hubo días que atendimos quizás más de 200 pacientes que fueron días pico nosotros tenemos al momento 85 pacientes ingresados COVID entre cuidados críticos observación y hospitalización y lo que se ha experimentado al menos en esta semana en estos tres días de la semana es que hemos tenido un descenso mínimo en la cantidad de pacientes atendidos para el infectólogo Washington Alemán la situación de casos positivos del virus refleja que está bajando a la misma velocidad con la que aumentó todavía no podemos adelantarnos hasta no ver los resultados en números pero por percepción parecería ser que con relación a lo que veíamos en la semana pasada que había un crecimiento exponencial rápido diera la impresión como que se está enlenteciendo diera la impresión que la velocidad con la que venía parece ser que se está un poco disminuyendo cabe recordar que el primer caso de la variante Omicron que es considerada más contagiosa se detectó el 14 de diciembre pasado es decir aún falta por conocer su comportamiento nosotros sabíamos que venía esta elevada ocupación dada al ingreso de la variante Omicron y el brote epidemiológico que fue consecuencia del ingreso de esta nueva variante gracias al exitoso plan de vacunación y que al momento nos permite tener más del 82% de la población a partir de 5 años de edad con dos dosis y el 14% de la población ya con refuerzos hemos evitado que el sistema hospitalario no se desgorde se espera que en aproximadamente 15 días los niveles de contagio de COVID-19 se ubiquen como estaban a inicios o mediados del mes de diciembre Vanessa Filella TC Televisión y algunas calles de Guayaquil lucen con menor presencia de transeúntes y también de vehículos la pandemia del COVID-19 incide en la desolación de algunos lugares algunas calles y avenidas lucen así es reducido pero yo pienso que está regular un poquito más que la semana pasada y es que el COVID ha obligado a que muchas personas eviten salir de sus hogares lo hacen solo en caso de que sea necesario Víctor Vélez es testigo de eso antes vendía hasta 50 dólares diarios hoy si llega a 20 es mucho la gente pasa corriendo y yo creo que lo que tiene lo utiliza para lo necesario algo similar le ha tocado vivir a Miguel Cadena esto era un fluido de personas bastante y movimiento de personas de carros de todo pero ya no se ve así como en antes todo eso entonces por eso muchas personas ya no compran si compran una unidad ya no compran una caja sino una unidad en el norte de Guayaquil algunos taxistas dicen que desde que inició enero se evidencia menor afluencia de personas y de tránsito vehicular por lo que las carreras han disminuido el flujo el flujo de personas ha bajado bastante incluso lo notamos en las calles ahí el tráfico está también súper suave nosotros podemos una carrera que antes se demoraba unos 20 minutos ahorita está demorando 12 minutos realidad de una pandemia que continúa y no se sabe cuánto más durará Saskia Bremeo TC Televisión y desde 500 hasta 5000 dólares son los montos de los créditos al 1% y hasta 30 años plazo a los que los agricultores pueden acceder en Ban Ecuador cortar hierba es una actividad que a diario realiza Martina junto a su hija arriba también tengo lotecito así mismo quiero tracturar para sembrar anhela sembrar más alfalfa para aumentar la producción de ganado y al comentarle de la posibilidad de acceder al crédito que otorga el gobierno de hasta 5000 dólares a 30 años plazo con interés del 1% Alicia su hija hace un alto a las actividades del campo para contarnos lo que harían con el dinero al comprar ganados ella le criaría y luego le vendería a otro precio un poquito más alto y así también generaría ingresos esa es una propuesta excelente así impulsarían a la economía también Pedro Álava ministro de agricultura fue designado por el presidente para que entregue estos créditos a los agricultores estamos moviéndonos en las 24 provincias del país para que aquellos que han sido desatendidos por décadas pueden esta vez tener algo al hacer el crédito de 5000 dólares por 5 años al 1% de interés las cuotas mensuales aproximadas serían de 18 dólares el proyecto es llegar a los agricultores más pequeños con por lo pronto 100 millones de dólares y si se agota estoy seguro que el señor presidente va a disponer que se asigne más porque su gran preocupación es el sector agropecuario y el pequeño campesino los agricultores que estén interesados en este crédito del 1% podrán acercarse con su cédula a las instalaciones de Ban Ecuador para hacer el proceso Juan Pablo Ruiz TC Televisión y en otros temas le contamos que la anunciada reducción del IVA al 8% durante el próximo feriado de carnaval genera optimismo entre los microempresarios y también y sobre todo en el sector turístico Raúl es administrador de un restaurante en el centro de Quito señala que la pandemia ha generado una merma considerable en los ingresos ante el anuncio de rebajar el IVA al 8% en los días de feriado considera que repercutirá de manera positiva en el flujo de visitantes le diría mucho a lo que es turismo y en sí para que haya el consumo en esos días de feriado similar criterio comparte Alex propietario de un café en Quito un toque psicológico por decir que la gente simplemente va a sentir que están más bien aflojando un poco el bolsillo en vez de solamente quita, quita, quita el presidente de la República Guillermo Lazo la mañana del martes anunció sobre la medida el primer ejercicio va a ser en carnaval donde tendremos un feriado de cuatro días y para estimular el turismo local bajaremos el IVA hasta el 8% durante esos cuatro días a efecto de dinamizar este sector según datos en el último feriado a nivel nacional se movilizaron dos millones de personas lo que generó un flujo de 70 millones de dólares por conceptos de turismo varios sectores se muestran optimistas ante la decisión del gobierno nacional cualquier ahorro sea uno dos tres cualquiera por mínimo que sea es importante porque la economía está golpeada y los bolsillos están heridos mortalmente de los ecuatorianos entonces nosotros vemos positivo esto pero si hay que dejar claro que esto es un paliativo por su parte la cámara de turismo de Pichincha señala que la iniciativa generará inconvenientes en temas tributarios todos los cambios que hay que hacer en los sistemas de facturación sean inclusive a mano por tres o cuatro días es una complicación más que una oportunidad las reformas tributarias establecidas en la ley de desarrollo económico y sostenibilidad fiscal aprobada en el dos mil veintiuno por el ministerio de la ley faculta al presidente de bajar el impuesto al valor agregado del doce al ocho por ciento para determinados días del año desde el 15 de febrero los menores entre tres a cinco años empezarán a ser vacunados contra el COVID-19 se les aplicará la vacuna de Sinovac Cintia es madre de dos niñas la mayor de ellas tiene cinco años y recibió la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 en diciembre y la segunda a inicios de este año está ansiosa que llegue el 15 de febrero para que su hija menor de cuatro años pueda vacunarse contra el virus eso es bueno para las niñas para que ya estén un poco más como se dice más fuertes y puedan salir a las calles y así según las autoridades de salud se estima aplicar la vacuna de Sinovac a 660 mil infantes que conforman el grupo de edad de entre tres y cinco años a partir del 15 de febrero este tipo de biológico ha demostrado eficacia para evitar enfermedades graves en menores cuando se infectan de COVID-19 nos da tranquilidad de saber que son tecnologías en este caso inactivados que las conocemos desde hace muchas décadas atrás que ya las utilizamos en niños pequeñitos inclusive en los más pequeños dentro del primer año de vida tenemos virus inactivados que colocamos a la población infantil obviamente con otro tipo de vacunas pero son igualmente la misma tecnología en las próximas horas la comisión asesora de prácticas de inmunización del ecuador recomendará al ministerio de salud vacunar a este grupo de edad para ello el gobierno nacional ya destinó los recursos para la compra de al menos un millón trescientas mil dosis que llegarán en las próximas semanas al país y si mañana la organización mundial de la salud recomienda la cuarta dosis estaremos listos para poder atender el requerimiento de los ecuatorianos como lo hemos hecho en los últimos ocho meses además se prevé vacunar a los menores de tres años a partir del mes de marzo juan pablo ruiz tc televisión ocho y catorce minutos ocho y catorce minutos atención atención recuperaron un cadáver que apareció flotando en un estero de guayaquil ocho y catorce el pánico y la curiosidad se apoderó la tarde de este miércoles de un grupo de moradores de las calles cuarenta y siete y la ve en el oeste de guayaquil tras la localización de un cuerpo sin vida que flotó en el manglar solamente salió asustado también porque lo vio que estaba el fallecido ahí aparentemente se trata de un hombre aunque en la zona no hay reportes de vecinos desaparecidos hasta el momento no hasta el momento no ninguna persona ha sido reportada como desaparecida del interior del circuito batallón el cadáver fue llevado a la morgue a la espera de los familiares para la identificación y determinar si fue o no una muerte violenta carlos hidalgo tc televisión y el ministerio de vivienda trabaja con diferentes instituciones para prevenir los asentamientos irregulares como para legalizar los existentes este proceso se realizó en monte sinai noroeste de guayaquil sector popular de la ciudad y se ampliará a san burundón y también en el cantón el triunfo en lo que han anunciado las autoridades y el debate de los plazos para el aborto por violación continúa generando el rechazo de grupos pro vida de ahí que este sábado se realizará una cámara una caravana en guayaquil jóvenes que se expresan para defender la vida en la asamblea nacional se debate un proyecto de ley que quiere imponer el aborto en Ecuador un proyecto de ley que induce a la mujer víctima de una violación que haya acabado embarazada a practicarse un aborto sin siquiera pedirle una denuncia previa al delito del cual fue víctima es decir el violador que impune y el niño en el vientre es sentenciado a muerte de ahí que este sábado el programa vidifamilia de la red arquidiocesana grupos pro vida entre otros realizarán una caravana en guayaquil por la defensa de la vida desde la concepción que quiere salir de una forma valiente pacífica a decirle al presidente que Ecuador es pro vida vamos a salir más de 70 carros yo calculo todos nuestros carros decorados con globos con banderas blancas va Guillermito vamos todos con la fe y la certeza de que esta ley no va a pasar y que se van a salvar muchísimas vidas porque este movimiento lo va a generar hacen un llamado a crear conciencia a que haya sanción para el violador y un trabajo integral para la víctima de violación porque recuerde que este proyecto de ley habla solamente de la mujer que está embarazada donde están los niños violados donde están los adolescentes violados los adultos mayores violados los presos que violan a diario como los reparamos tenemos que incluir a todos queremos reparar el trauma hay que hacerlo de forma integral la caravana saldrá desde el parque Samanes y recorrerá algunas avenidas como las Américas Quito y Machala desde las 10 de la mañana en Guayaquil Saskia Bermeo TC Televisión con el auspicio de presentamos noticias internacionales las conversaciones entre Rusia y Ucrania en París no fueron sencillas y continuarán con una nueva ronda dentro de dos semanas en Berlín se ha anunciado las conversaciones entre Rusia y Ucrania continuarán en Berlín así lo anunció el miércoles el enviado del Kremlin Dimitri Kosak luego de las reuniones celebradas en París esperamos que los resultados de este acuerdo se materialicen en decisiones concretas en dos semanas Kosak aseguró que se necesita una pausa adicional en pleno recrudecimiento de la tensión en la frontera tras haberse reunido durante ocho horas con diplomáticos de Ucrania Francia y Alemania en una declaración conjunta el llamado Cuarteto de Normandía creado en 2014 para buscar una salida a la crisis en Ucrania refirmó su apoyo a los acuerdos de paz de Minsk reconociéndolos como base de trabajo y se comprometió a intentar mitigar los desacuerdos nuestras conversaciones no fueron simples pero quizás fueron las primeras conversaciones francas para hacer un inventario de todos los problemas relacionados con la implementación de los acuerdos de Minsk sin embargo Kosak precisó que la situación en el este de Ucrania donde separatistas prorrusos autoproclamaron en 2014 dos repúblicas y la tensión a lo largo de la frontera entre Rusia y Ucrania son dos asuntos diferentes el encuentro en París buscaba una desescalada de la tensión tras una serie de conversaciones entre Rusia y Estados Unidos Washington acusa a Moscú de preparar una invasión tras haber desplegado miles de soldados en la frontera con Ucrania y en España decomisaron más de dos toneladas de cocaína que fueron enviadas desde Ecuador la operación denominada Algeciras fue ejecutada en las últimas horas tras la alerta emitida por antinarcóticos de la ciudad de Guayaquil la carga estaba en un contenedor que llevaba pescado congelado Otros temas en el sur de Guayaquil letreros de Barrio Seguro fueron retirados de un poste donde la comunidad instaló cámaras de videovigilancia para prevenir el ataque de la delincuencia Un letrero similar a este fue retirado de un poste en las calles Esmeraldas y Domingo Sabio donde hace una semana la comunidad colocó una cámara de videovigilancia pero personal municipal lo retiró Porque supuestamente había una una denuncia o por ordenanza municipal no sé que se llevaron que hacían el retiro de letrero El objetivo de los residentes de este sector es disuadir a la delincuencia con la alerta de la pancarta y por supuesto mejorar la seguridad en la zona En sí el letrero no perjudica nada porque no es ni algo como que de metal como para que diga con el sol alumbra y eso hace un reflejo y no nada que ver Javier Narváez director de justicia y vigilancia del municipio de Guayaquil explica que la ordenanza municipal prohíbe la colocación de letreros que tengan publicidad de ahí el retiro de los mismos solamente solamente en época de campaña electoral es donde se permite publicitar a los candidatos con aquella denominada fácilmente removible que se colocan en postes de alumbrado público en esta ocasión existe una publicidad promocionando un tipo de seguridad o algo así lo cual está prohibido por las ordenanzas en otros barrios se ha replicado esta iniciativa con la colaboración de la policía nacional y la empresa privada por ejemplo en la cooperativa 8 de mayo en el norte de Guayaquil donde los delincuentes están al acecho muy peligroso la zona donde estamos nosotros viviendo en la actualidad está complicada aquí a metros han habido varios muertos y asaltos y muchas cosas malas los letreros barrio seguro no podrán entonces exhibirse en lugares públicos pero si en propiedades privadas Stalin Vaquerizo TC Televisión líderes comunitarios de varios sectores de Guayaquil temen represalias por trabajar a favor de la seguridad el trabajo de seguridad en los diferentes barrios de Guayaquil se ha convertido en una labor no solo de la policía nacional sino también de los líderes comunitarios quienes buscan sumar esfuerzos nosotros tenemos un celular que nosotros hemos dado al patrullero entonces nosotros llamamos rapidito ellos y a veces el patrullero puede estar a la vuelta más rápida la acción nosotros hemos hecho reuniones con diferentes líderes comunitarios charlas como temas de seguridad hemos recuperado espacios físicos donde estaban abandonados sin embargo en medio de su labor por ayudar a mantener la seguridad de la ciudadanía dicen que han recibido amenazas por parte de quienes actúan al margen de la ley esos que roban y que hacen daño y si tienen a arriesgarse que les puede dispararles o hacerle un daño o robarles ese tipo de cosas se escucha que los amenazan a los líderes entonces también no tienen nada a defender sobre esto la policía tiene conocimiento y son los mismos líderes barriales que manifiestan seguirán trabajando para erradicar la delincuencia la policía nacional en este caso ya ha tomado acciones como para dar seguridad tanto con los vehículos patrulleros y las motocicletas aquí es una cuestión ya participación entre la comunidad y los organismos de control y seguridad que es la policía nacional los líderes y la fuerza pública esperan que el apoyo de la comunidad sea más fuerte pues así pondrán al descubierto a los malhechores Vanessa Filella TC Televisión la unidad de policía de protección del ambiente informó que en el 2021 se rescataron 5951 especies de fauna silvestre en situación de riesgo 46 armas de fuego ligadas a delitos ambientales casi mil inspecciones de talas de bosque realizadas y 13 mil metros cúbicos de producto forestal retenido por no contar con los documentos administrativos obligatorios para su comercialización o almacenamiento y transporte resultado de esta labor se retuvo también 595 vehículos y 117 personas se procesó por delitos ambientales personas con discapacidad denunciaron a la agencia de tránsito de Guayaquil la negativa de determinados choferes de buses de no recogerlos detenerlos en los paraderos entre 40 minutos y una hora les toca esperar en los paraderos a las personas con movilidad reducida para poder abordar un bus pero lo peor es que algunos conductores no quieren llevarlos y pasan de largo es un conveniente porque aparte que uno tiene que esperar casi una hora imagínese esperar el bus que se sale que ya se pasó esperar que no lo cojan uno luego esperar una hora más para que no puedan llevar tras la denuncia de los usuarios con este inconveniente la ATM inició un operativo de control para sancionar a los choferes que no quieren brindar el servicio a las personas con discapacidad y adultos mayores bueno hemos visto obligados a hacer estos controles en varios estacionamientos y efectivamente aquí en este sector detectamos ya sancionamos a un conductor de un bus que precisamente no quiso prestarle servicio a una persona con discapacidad hay ciertos buses que tienen la rampa con defecto y vamos también a hacer esa inspección ya a partir de hoy algunos no tienen operativa la rampa de acceso pero otros simplemente no quieren perder tiempo y dinero creen los afectados ¿por qué cree usted que no lo quieren llevar? hice un comentario escuché de algún conductor dice que porque pierden tiempo y pierden dinero con nosotros porque nuestro pasaje es la mitad del porcentaje que ellos corran y no debería ser así porque nosotros también tenemos el derecho La multa por esta contravención es el equivalente al 40% de un salario básico el retiro de circulación de los buses por tres días y la reducción de 7 puntos y medio en la licencia de conducir está limba Criso TC Televisión Otros temas en honor al vigésimo séptimo aniversario del conflicto del Alto Cenepa la brigada de Selva Cóndor conmemoró a los héroes que sobrevivieron al conflicto entre Ecuador y Perú en 1995 Una vez que arribó el ministro de defensa Luis Hernández a la brigada de Selva Número 21 Cóndor ubicada en la parroquia Patuca Cantón Santiago de Méndez inició la ceremonia del vigésimo séptimo aniversario de la gesta del Alto Cenepa Ni un paso atrás fue el grito de guerra emitido en ese entonces Estaban muy lejos de este lugar donde teníamos la carpa con la radio y esperábamos ansiosos preocupados las noticias sobre el ataque a base norte como a eso de las 6 de la tarde me dieron parte estaba en la radio que habían conquistado el objetivo Cabe mencionar que la mayoría de soldados que sobrevivieron ya se jubilaron pero algunos todavía siguen ejerciendo su profesión militar Defendimos a nuestro territorio ecuatoriano en las zonas fronterizas de Yaupi Santiago Banderas son 27 años de la guerra que marcó uno de los hitos más relevantes en la historia del Ecuador desde Morona Santiago Kevin Jaramillo TC Televisión 8 de la mañana con 27 minutos 8 de la mañana con 27 minutos vámonos a Cuenca Cuenca capturaron a Micronarco Micronarco que tenía andaba cargado con cocaína y marihuana 7 de peluca el cuerpo pulmón de acero 8 con 27 en el sector de la feria libre del Arenal al surreste de Cuenca personal del grupo de operaciones motorizadas observó en actitud sospechosa a un individuo lo detuvieron y procedieron al registro corporal al evitar el control policial proceden a intervenirlo hacen un registro de una mochila que llevaba el individuo encontrando 108 funditas de color blanco presumiblemente cocaína de igual forma 10 fundas con una sustancia verdosa posiblemente marihuana esta persona tiene 24 años es de nombre Steven B ha sido reincidente tiene varias detenciones el microtráfico en varios sitios de Cuenca es monitoreado por la policía nacional y pronto se ejecutarán operativos que pretenden neutralizar la venta de alcaloides Galo Orellana TC Televisión vamos pulmón de acero te picó la espalda te picó la espalda zángano sinvergüenza continuamos 8 con 29 una banda de accesoristas fue desarticulada en el sur de Quito 8 con 29 los tres detenidos estaban dedicados al robo de celulares accesorios y carros en delito flagrante fueron capturados en la revisión de este vehículo en el interior proceden a verificar a tres ciudadanos que contenían autopartes de vehículos por lo cual al momento de sacar información proceden a tomar contacto con la persona perjudicada cerca de las 3 de la mañana de este miércoles se ejecutó el operativo que permitió sacar de las calles a los miembros de esta organización delictiva víctima plenamente le reconoce a los tres sujetos por lo cual se va a proceder a la respectiva prensión de las personas ante la autoridad competente dos de los tres capturados registran antecedentes penales dos vehículos cuatro celulares herramientas y accesorios son las evidencias que se presentarán durante la audiencia de flagrancia Fernando Escurra TC Televisión 8.30 minutos es